Un saludo a Fernández de la Cullavada Moderna de los Paseos de Gran Baja. Un saludo muy especial a la Cullavada Sumaguar en Argentina, a la Cullavada Corroiqueña, en Corroico y 3 de mayo en Corquepal. Son nubantes desearles e indicables nuevamente que usemos todos los medios de seguridad que por hoy estamos utilizando en los guantes y en el barrio. Así para poder nuevamente reunirnos en un baile que nos caracteriza como sus propias. Ahora vamos a hacerles un pequeño video quedándonos en casa, devolvando a los paseños, a fe y emoción de nuestros hijos. Todos juntos, como paseños, vamos a demostrar el baile de la Cullavada, que es orgullo nacional. Todos juntos, como paseños, vamos a demostrar estos veinte y un pasitos paseños con fuerza y galla rina. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.